¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar conmigo aquí en esta oportunidad. Quiero que veamos a la niña más inteligente del mundo, ¿adivinen de dónde es? Sí señores, ella es mexicana y tiene una IQ más alto que el de Einstein, así que uno dice ¡Wow! Ella es de las niñas prodigio, que suelen decir nuestras niñas genio o niños genio, que vienen a este mundo con capacidades superiores a las del resto de seres humanos. Además de que no solo tienen estabilidad, sino que la desarrollan. Así que yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es muy bueno porque necesitamos más gente inteligente en este mundo. Así que bueno, nos fuimos, pero antes de eso mostrarles por acá mi camiseta. El día de hoy anda con la camiseta del hijo del santo cuando lo conocí, que por cierto si no han ido a ver ese video, solamente coloquen Alexa López, hijo del santo, y ya van a poder disfrutar. Así que está bonita, está bonita. Dije pues claro, me la va a poner, claro que sí, hagamos aquí tributo a esos mexicanos que han sido tan importantes y se han marcado la historia. Así que sin más, hagámosle, vamos a ver varios videos sobre ella porque estoy segura de que tenemos mucha curiosidad. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Vamos a empezar con este primer video que es del canal de YouTube, Tu Cosmopolis, para que también vayan y dejen su amor y se suscriban. Así que nos fuimos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Ella es la niña de la que todo mundo habla. En los últimos días, el caso de una niña se ha hecho viral. No solo en México, sino en todo el mundo. Y ahora tú sabrás el por qué. Te presento a Dara, una pequeña de 8 años. Pero no te confundas, ella no es una niña cualquiera, ya que realmente a Dara es un genio. Su coeficiente intelectual es de 162. Para que te des una idea, el nivel medio se sitúa entre 90 y 109. Es así que queda claro que ella es mucho más inteligente que el promedio. Pero, ¿qué tan inteligente es? Bueno, el coeficiente intelectual de Einstein y el de Stephen Hawking era de 160. Es decir, ella es más lista que ellos. Esto es tal que en este año, la revista Forbes la reconoció como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Sin embargo, la vida de esta pequeña mexicana no es un cuento de hadas. Empecemos diciendo que ella fue diagnosticada con el síndrome de Asperger y autismo con tan solo 3 años. Lo cual ha provocado ser víctima de bullying en el colegio. Y es que la pequeña tiene la dificultad para comunicarse e interactuar con los demás. Además, cuando a Dara estaba en preescolar, sus profesores se quejaban de que la niña no parecía esforzarse y se quedaba dormida en el salón. Sí, la tildaban de flojita. Pero no es que ella fuera perezosa, sino todo lo contrario. Pues mientras sus compañeros aprendían a leer y a escribir, a Dara ya entendía de álgebra y se sabía de memoria la tabla periódica. Tras todo esto, su madre se dio cuenta que su hija era especial. Por eso buscó ayuda, una y otra y otra vez. Y al final tuvo la suerte de dar con un psiquiatra que sospechaba que a Dara no era una niña solo con autismo y Asperger. Es así que le hicieron pruebas, sobre todo para comprobar cuál era su coeficiente intelectual. Y los resultados fueron asombrosos. La pequeña era un genio. Confirmada sus altas capacidades y calificada ya como niña prodigio, la pequeña dejó la escuela tradicional e ingresó en el Centro de Atención al Talento de México. El CEDAT, donde rápidamente acabó el bachillerato. El problema se dio con el siguiente paso. Ya que a Dara, quien siente una profunda fascinación por los agujeros negros y sueña con ser astronauta, no se pudo matricular en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. Todo debido a su corta edad, ya que aunque sí le permitieron asistir como oyente al centro, el sistema le impidió estudiar oficialmente una carrera. Otro problema que le ha puesto el destino es la imposibilidad de poder estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Y es que el centro, consciente del talento de la niña, le ofreció una beca para que pudiera realizar sus estudios. Sin embargo, a Dara no ha podido acceder por la falta de dinero. Y es que a pesar de que le becan los estudios, conseguir los papeles y mantenerse en esa nación, ya sea casa, comida y sustento, además de sus padres, con toda su familia, era un costo que no podían pagar. Esta situación le ha llevado a buscar otras opciones. Es así que estudia de momento dos carreras a la vez en línea. Sí, desde su casa. Una es ingeniería industrial con especialización en matemáticas. Y la otra es ingeniería en sistemas. Según su madre, hace todos los deberes entre lunes y martes. Y ya tiene libre el resto de la semana. Su tiempo libre lo dedica a jugar con sus muñecas astronautas. Pero también escribir un libro que se llama No te rindas, para que niños como ella con Asperger persigan sus sueños. También está trabajando en una pulsera inteligente que mide las emociones para que las personas con autismo o pacientes en coma no convulsionen. Y es que ella misma, al ser víctima de bullying, tenía tal ansiedad que convulsionaba. Tras darse a conocer su caso y hacerse muy famoso, la familia ha pedido apoyo al gobierno mexicano, para que ayude a la niña a convertir su más grande sueño, estudiar astrofísica e impedir así que se pierda su talento. La apoyen o no la apoyen, ella ya ha asegurado que conseguirá su sueño de ser astronauta y trabajar para la NASA. Porque no piensa rendirse y quiere ser la primera mujer mexicana en ser astronauta. Ahora bien, tras darse a conocer este caso, se ha revelado también una importante información. Y es que tan solo en México hay casi un millón de niños que son súper dotados. Pero el 93% de ellos simplemente son catalogados y mal diagnosticados como con trastornos de déficit de atención. O que son muy traviesos, hiperactivos e incluso problemáticos. Bueno, ahora ya conoces el caso de la que es apodada la niña más inteligente de México, que incluso tiene un coeficiente intelectual más alto que Einstein. Bastante alucinante, ¿no lo crees? Esto me hace reflexionar y me hace darme cuenta que esta frase tiene razón. Hay talento, solo falta apoyarlo. Y cuántas veces un mal diagnóstico puede hacernos pensar que un pequeño es problemático cuando realmente es un genio. Alucinante, ¿no lo crees? Ahora te pido que le des like a este video para que pueda generar más contenido así. Además que lo compartas para que todo el mundo se entere, ¿sí? ¡Apóyame! Te recuerdo que tengo un canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Estuvo increíble, impresionante. Yo sí creo que lastimosamente cuando están estos niños que tienen como esa hiperactividad y todo ese tema es porque si se están aburriendo de ¡Ay, bueno, ya aprendí esto y los demás se están tomando más tiempo y yo quiero hacer algo más! O te pones muy hiperactivo a hacer algo nuevo, diferente, o te quedas dormido porque igual estás aburrido. Entonces creo que me parece impresionante. O sea, si llevar una sola carrera de lo que sea, una sola, puede convertirse en una tarea supremamente difícil. Imagínense ustedes lo que representa llevar dos carreras. Ahí fuera una ingeniería con una especialización en matemáticas y una ingeniería de sistemas aparte. ¡No! ¡Qué pilera de niña! O sea, ¡guau! ¡Increíble! Y vean ustedes, por ejemplo, el tema del autismo, ¿no? Que dentro del espectro del autismo hay tantos niveles de niños, obviamente pues con niveles cognitivos, no niveles cognitivos, pero digamos que son catalogados como en ese aspecto de que o están muy bajo o pueden estar muy altos. O sea, este es un tema todavía bien curioso en el que nosotros los seres humanos todavía no encontramos mucha explicación a este tipo de condiciones o también a todo lo que tenga que ver con el tema de enfermedades mentales en general. Lo digo porque está relacionado. O sea, nos hace falta demasiada información con respecto al entendimiento del cerebro y como dice aquí la niña que está desarrollando esta manilla para poder calcular las emociones, me parece algo increíble. También una vez dice, oigan, pero es que no están contentos con nada. O sea, que si es muy inteligente entonces también le hacen bullying. Ay no, o sea, impresionante. Vayámonos con el siguiente video que es del canal de Elliot Channel México para que continuemos viendo más información sobre ella. ¿Ya te enteraste que existe una niñita con un coeficiente intelectual mayor al de Albert Einstein? Así como lo oyes. Se llama Adara Pérez y tiene un IQ de 162. Imagínate, una persona normal tiene entre 90 y 109. De 110 a 119 es una inteligencia normal brillante. De 120 a 129 es una inteligencia superior. Y de 130 en adelante son genios con una inteligencia sorprendente como Adara. Esta pequeñita es originaria del estado de Veracruz en México. Y cuando era muy chiquita sus maestros creían que era muy floja y la regañaban por quedarse dormida en clase. Incluso la diagnosticaron con un tipo de autismo. Pero al llevarla con el psiquiatra se dieron cuenta de que Adara se dormía en clase porque era una genio. Ya que tiene un IQ mayor al de los dos científicos más famosos de la historia. Albert Einstein y Stephen Hawking tuvieron 160 de IQ. Lo que está a dos puntos por debajo de esta pequeñita de 9 años. Ahora te cuento que Adara es tan brillante que a los 4 años de edad terminó la primaria, la secundaria y la prepa. Y a los 8 ya estudiaba dos carreras universitarias. Ingeniería industrial en sistemas y matemáticas. Estas licenciaturas la ayudarán a cumplir su sueño de ser la primera mujer en pisar la luna. Ya que quiere ser astronauta, estudiar a Marte y ayudar a la comprensión de los agujeros negros. Quizá el destino lo lleva marcado desde su nombre ya que se llama como la estrella de la constelación Canis Mayor. Y bueno, por si eso fuera poco, este genio de 9 años también escribió un libro para ayudar a niños con autismo como ella. Y está trabajando en el desarrollo de una pulsera que permitirá medir las emociones de los autistas para que tengan un mejor desarrollo social. Y ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios qué piensas de esta pequeñita tan excepcional. Si te impresionó, te voy a dejar el link de su Instagram en la descripción para que... Impresionante que ella ya tiene muy claro lo que quiere ser, ¿no? Astronauta. Ufff. No cualquiera llega a ser astronauta. Mucha gente dice, ay sí, es que los mandan allá a esas misiones. Esa gente sabe demasiado de todos los temas. De física, de química, de minería, matemáticas, o sea, biología. Se tienen que estudiar demasiado. Que empiezas a seguirla ahora. Estuvo genial. Sí, ya la fui a seguir a Instagram. Bueno, miremos este otro donde ella habla. Este fue este. Bueno, pero antes de ver ese. Vamos a dejar el donde ella habla de últimas porque es el más reciente. Es que tengo dos videitos más en donde le hacen entrevistas. Hagámosla. Una niña originaria de Veracruz, entonces apenas de ocho años de edad, con un coeficiente intelectual superior al de los físicos Albert Einstein o Stephen Hawking. Platiqué con ella en este estudio y me contó que tenía varios planes y varios sueños. Uno de ellos era astronauta. Hoy está más cerca de cumplirlo. ¿Qué quieres ser cuando seas una adulta? Cuando ya te dediques a algo. ¿Quieres ser astronauta? Quiero viajar a Marte. Una pequeñita de Veracruz que ahora vive en la Ciudad de México y soy juez de 162. Han pasado casi tres años desde que Adara Pérez, una niña genia originaria de Veracruz con un coeficiente intelectual superior al de los físicos Albert Einstein y Stephen Hawking, visitó los estudios de Milenio y Multimedios. Desde entonces, con apenas ocho años, ya tenía varios planes. Se encontraba creando una pulsera para evitar convulsiones en niños con autismo, buscaba escribir su segundo libro y soñaba con ser astronauta. Hoy Adara tiene 11 años y a su corta edad ya visitó la NASA. Concluyó dos carreras en ingeniería y actualmente está cursando una maestría en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, la primera fue la de Ingeniería Industrial y Sistemas y la segunda fue en Matemáticas. Cuando cumpla 12 años, Adara tendrá la preparación necesaria para incorporarse a un programa de cotutela doctoral en colaboración con Francia, mismo que le permitirá aplicar sus conocimientos en seguridad estructural de naves espaciales y lograr su mayor sueño. Impresionante. ¿Por qué es eso, Nauta? ¿Por qué mi sueño es pisar la luta? Desde tiempo atrás teníamos planeado hacer esta cotutela doctoral. Desde que venía yo de Francia ya tenía esto y obviamente Adara encaja muy bien. Cuando era más pequeña, Adara fue catalogada erróneamente como una niña problema antes de ingresar a la escuela para superdotados. Ha desarrollado proyectos que ayudan a salvar vidas. Ese proyecto yo lo hice para los niños con autismo o que estén en coma. Ya viste que le pusiera 10 o 5 minutos antes que convocione la persona. A pesar de su intelecto, Adara ha sido excluida de varios proyectos donde le han robado el crédito. Con imágenes de Alejandro Ansures, para Azucena a las 10, Mitzi Alejandra Zarate. Ese es el problema, o que le roban los proyectos que ella hace, porque claro, ser una niña y al no tener mucho conocimiento de las patentes y todo este tema legal de que cuando una persona desarrolla su propia idea o su propio proyecto, pues es de la autoría y pues puede literalmente colocarlo en un lugar para que no se lo roben. O simplemente puede convertirse en una fuga del cerebro y ya sin importar si ella es mexicana, pues se la van a llevar a otros países donde va a aplicar estos desarrollos de tecnología en beneficio de otros lugares, que no son México. Eso es algo muy triste, la verdad, pero wow, astronauta y pisar Marte. ¿Cómo la ven ustedes? Veamos este otro. Oiga, y escuche usted esta información. Adara Pérez Sánchez es un verdadero orgullo, pues es la niña mexicana que fue invitada por la Agencia Espacial Mexicana para sumarse a distintas tareas. Además, continúa desarrollando importantes proyectos y la historia es de mi compañero Antonio Anistro. Vea nada más. Para Adara Maite Pérez Sánchez, la niña mexicana de un coeficiente intelectual por encima del de Albert Einstein y Stephen Hawking, no hay límites, menos cuando se trata de perseguir sus sueños, ser astronauta. Desde chiquita yo siempre he querido ser astronauta. ¿Por qué quiero ser astronauta? Porque siempre ha sido mi sueño en tocar la luna. A su corta edad ya cuenta con dos carreras universitarias vitales para su campo profesional, una ingeniería industrial en sistemas y otra en matemáticas. Además, cuenta con un diplomado en ondas gravitacionales por la UNAM y otros en agujeros negros, materia, oscura y envejecimiento del espacio. La de sistemas la empecé a los... Me inscribí a los siete, pero la empecé a hacer a los ocho. Y la de matemáticas, como creo que a los ocho y medio. Su gusto por el espacio exterior y su interminable análisis comenzó cuando tenía alrededor de cuatro años. Dibujaba naves e imaginaba que viajaba a la luna junto con su hermana. Este, ya la dibujaba y la hacía como una nave, ¿no? Primero un carro, después una nave. Y después adentro de la nave. Y sí juego con ella, pero luego jugamos al astronauta. Y luego como nos traen cajitas chiquitas, nos turnamos la cajita para para acá. Entre los juegos propios de su infancia y una visión hacia el futuro, el camino de la pequeña no ha sido nada fácil. A temprana edad, Adara fue diagnosticada con autismo y esto la llevó a ser objeto de comentarios negativos entre sus compañeros. Y aunque la convivencia diaria se convirtió en una dificultad, no fue impedimento para seguir adelante. Es, pocas niñas están interesadas en las ciencias y matemáticas. Sin ofender, pero ya no quieren estudiar matemáticas y así, y nada más se quieren ser como youtubers y así. Es difícil convivir. Dice, sin ofender, ella tiene toda la razón. Y, por ejemplo, yo, que estudié una carrera profesional con las uñas, literalmente, porque no tenía los recursos para ir a una universidad privada y estudiar en una universidad pública requiere mucho sacrificio, muchas cosas, muchos obstáculos, falta de recursos. Bueno, muchas cosas y saqué la carrera adelante. Hoy día estoy aquí en Estados Unidos, revalidé mi carrera, ejerzo mi profesión. Y aún así, digamos que uno gane así como algo que uno diga, no, pues, guau, me cambió la vida. El tener una profesión y no, es que te pone por encima del resto de la gente y cosas. La verdad, no. Yo creo que esto también ha sido algo que uno, sí, muy bonito el conocimiento, un aplauso para mí, me siento muy orgullosa, todo lo que quieran. Pero en la vida real, pues, es que en la vida real uno paga las cosas de la vida con dinero. En la vida real tengo que pagar un carro, servicios, renta, comida, teléfonos, en fin. Entonces, eso a veces sí puede ser un poco frustrante. Porque dices, saco una carrera adelante, hago todo el sacrificio, bla, 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 y para ganarse esto. O sea, para tener una vida ahí como, ahí como pataleándolo, complicado. Y claro, puedes decir, ah, pues entonces sigue estudiando. La misma cosa, necesitas más recursos, tiempo, dedicación, sacrificio. Y va a subir realmente, depende de la profesión también, ¿no? Depende de la profesión. Y ver que hoy día, creadores de contenido, sobre todo en Instagram, que muestran los super lujos y que tienen carros, casas, viajes. Y tú me dices, pues, ¿para qué estudie? Mejor me hubiera vuelto a YouTube y ya uno lo entiende. De hecho, hoy día, que veo hacia atrás y digo, bueno, si hubiera empezado en las redes sociales peladita para mis 15 años, de pronto hoy día sería la super influencer y tendría más seguidores y tendría pronto un camino diferente. No crean, uno lo piensa. Uno lo piensa. Es que hoy, y hoy día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hacer una carrera universitaria que le vale a uno alrededor de, si la hacen con maestría incluida, digan unos 200 mil dólares. ¿Cuántos años te vas a durar pagando los 200 mil dólares que pediste prestados, dependiendo de qué carrera sea? Entonces sale profesional, un aplauso, pero endeudado está. ¿Quién sabe cuántos años? Entonces yo la entiendo, o sea, entiendo su comentario porque es una realidad que vivimos hoy día. Pero pues le hice amigos, ¿no? Para ella las grandes ligas no son tan grandes cuando el objetivo es claro, estudiar para lograrlo. Su meta también incluye ser miembro de la NASA en los Estados Unidos. Recientemente fue invitada por la Agencia Espacial Mexicana para sumarse a distintas tareas, entre las que incluyen un campamento de entrenamiento. Pues me platicaron que cuando tuviera 12 o 13 años me iba a ir en el campamento para que entrenara y pues ya estuviera entrenada para ir al espacio, ¿no? Obviamente no a los 13, pero ya estuviera entrenada. Actualmente tiene 11 años y está por ingresar a la maestría en ciencias de ingeniería mecánica que se imparte en la sección de estudios de posgrado e investigación del Politécnico Nacional, donde estará acompañada de mentores científicos en su proceso. También se encuentra trabajando en una pulsera que mide emociones y alerta de convulsiones en niños y niñas con autismo que notifica a los padres de familia a través de un dispositivo móvil. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Ustedes pueden creer esto impresionante. Apenas como, ah, el título abajo, ingeniera de sistemas y matemáticas. O sea, ah, está haciendo una maestría y en unos años va a hacer un PhD, un doctorado. No, me inventan, qué brutal, qué brutal, qué brutal, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Veamos el último video en el que ella habla. O sea, da como una plática, dirían ustedes los mexicanos, al público. Buenos días, me llamo Adara Maite, pero muchos me dicen Adara. Pues, soy ingeniera en el Politécnico, estoy en daños estructurales de mi maestría. Hola, ya soy ingeniera de Ingeniería Industrial en Sistemas y Matemáticas. Bueno, para empezar, yo tengo autismo, pero eso no me limita a ser astronauta, científica y cursar mis carreras. Pues, pues, a mí, bueno, a muchas mujeres les pueden decir, pues, este no es para ustedes, no pueden hacer esto. No, ustedes pueden hacer lo que ustedes crean, lo que pueden ser, lo que son capaces de hacer. Yo creo en ustedes. Bueno. Yo creo en ustedes. Le quiero agradecer a mi amiga Olga, porque me invitó. Está nervioso. Y pues, mucho que no la veía, la extrañaba mucho. A ver. Bueno, sigo con el tema. Qué bonita. La, como les digo, hay muchas personas en el mundo que les dicen a las mujeres que no pueden ser capaces de ser, un decir, científicas, astronautas, que solo, sin ofender, pero que solo es para hombres. Entonces, pues, las mujeres somos capaces para todo. Si van a decir, una quiere ser doctora, puede ser doctora. Bien. Si mi hermanita quiere ser modelo, que sea modelo. Entonces, pues, yo les quiero dar una frase, que es, si no les gusta donde estás, imagínate donde quieran estar. Pues, otra vez sí, este, cuando ustedes estén nerviosas o le digan que no lo pueden hacer, ustedes crean en ustedes mismas y digan la frase de, si no te gusta donde estás, imagínate donde quieres estar. Yo uso esa frase, bueno, yo la he utilizado desde muy chiquita, desde que empecé, desde que empecé a cursar, pues, mi escuela, ¿no? Yo la empecé a, a, pues, usar. Yo digo, si no te gusta donde estás, imagínate donde quieres estar. Yo me veo en la NASA, dejando a México en alto y a las mujeres. Bueno, bueno, este, las, las mujeres no solo son, no solo pueden ser amas de casa, sino también pueden salir a trabajar. Pueden, 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 como yo, como yo quiero ser astronauta. Y muy pronto voy a ser astronauta y como les digo, voy a dejar a México y a las mujeres en alto. ¡Wow! ¡No! ¡Me ha conmovido! Me, me conmueve realmente las palabras que ella dice porque es completamente cierto, de verdad. Las mujeres podemos ser lo que literalmente queramos, querramos, podemos llegar a donde de pronto fue inimaginable, hace varias generaciones. Entonces, ¡qué bonita! ¡Qué, qué, qué impresionante! ¡Qué madurez! Si para un adulto a veces es difícil tener una conversación de tú a tú, porque hay adultos que tienen nerviosismo social. Y también hay adultos que tienen que hablar ante muchas personas y sienten nervios. Imagínense esta niña, porque es una niña. Sí, que tiene dos carreras profesionales encima, que está haciendo una maestría. Pero se le nota claro que está nerviosa, él como se coge las manos y repite algunas palabras. Pero qué impresionante y qué poder en lo que ella está diciendo. Y es una frase muy cierta, es decretar y visualizar. Si no te gusta en dónde estás hoy, solo visualiza en dónde quieres estar mañana, a dónde quieres llegar. Y es completamente cierto, qué bonito, me encanta, me encanta. Y cuando dice, quiero dejar en alto a mi país, México, ¡guau! Quiero dejar en alto el nombre de todas las mujeres, porque sí podemos. ¡Guau! ¡Eres mi heroína! Tremendo mensaje, qué bonito, me emociona. Porque es cierto, no importa cuáles sean las circunstancias en las que uno se encuentre. No importa de dónde uno venga. Si uno realmente se aferra a los sueños, si uno realmente trabaja y lucha, lo logra. Se los juro que sí, sí se puede, sí se puede hacer. Entonces, qué bonito, de verdad, qué bonito y qué gran mensaje. Y ella lo va a hacer, ella va a ser astronauta ya dentro de poco. Dice, dentro de poco, cuando yo sea astronauta. Impresionante, me ha encantado, me ha encantado este video. Ustedes déjenme saber en sus comentarios qué opinan al respecto. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Así que, ¡guau! ¡Viva México, señores! Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima Galebra. ¡Chao, chao!